El día de ayer he expuesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público de Detenidos una persona a la cual fue sorprendida en plenante delito cuando estaba haciendo una conducta de enfoderamiento sobre un objeto de los municipios que se encuentran en el lugar. Fue debido a una denuncia ciudadana de personas que se encuentran en el lugar, quienes dan aviso vía reporte 911 y atendiendo la rápida función de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se logra la detención propiamente de la persona en plenante. Se está haciendo una línea de investigación al respecto, la prioridad de momento tiene que ver con el hecho de ver dentro del término de 48 horas la posibilidad de judicializarlo por el asunto en que se encuentra detenido y a la par también se está trabajando en el otro libro de administración. ¿Se revisa si hay más involucrado? Bueno, pues aparentemente está claro el asunto por lo que se refiere a este asunto en particular. Vamos a ver qué es lo que sale con la investigación decente. Tenemos una relación muy directa con gente de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila. Estamos trabajando, estamos, como lo hemos dicho, de forma muy particular atendiendo a estos bienes del dominio público que de alguna manera sirven para dar ese derecho a la educación de todos los ciudadanos. ¡Gracias! Gracias. Gracias.